El límite entre los departamentos del Quindío y el Valle del Cauca finalizó el armado de la estructura del puente del Alambrado. El avance actual de la obra es del 90.6%. De acuerdo con los cronogramas de la ANI, ya finalizó la cimentación del puente, la construcción de los pilotes, viga cabezal y estribos en el lado del Quindío. En el lado del Valle del Cauca finalizarán los próximos días. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, ya se han transportado el 100% de la estructura del puente equivalente a 580 toneladas. Se han armado 80 metros de los 103 totales de su estructura. Simultáneamente se ha instalado el 75% de la formaleta del piso donde estará ubicada la placa del puente y se están construyendo las barreras de protección en concreto reforzado, que quedarán instaladas e iniciando el desplazamiento y lanzamiento de las estructuras al lugar donde finalmente quedará ubicada. Con la ayuda de una estructura provisional llamada Nariz de Lanzamiento, se sostiene el puente mientras se ubica en su posición definitiva. Este desplazamiento es realizado con la fuerza de seis gatos hidráulicos que simultáneamente han movido esta estructura. Y es así como la Agencia Nacional de Infraestructura y la Constitución de Autopistas del Café, con el apoyo del Quindío y del Valle del Cauca, continúan trabajando en prueba del bienestar, la movilidad y la economía de esta región. La fecha de entrega de este puente sobre el río La Vieja está prevista para el 11 de octubre próximo. La fecha de entrega de este puente sobre el río La Vieja está prevista para el